buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel amigos ayer Terelu Campos pues bueno saltaba un poquito a la palestra para contar lo mal que se siente por su hija Alejandra Terelu ayer venía a contar pues que está lo que le está sucediendo a su hija actualmente y es que le está dando mucha pena lo que le están haciendo a su hijo resulta que su hija ya ha empezado a ir a la universidad y claro justamente por ir a la universidad y por ser hija de quién es y familia de quién es pues tiene que estar aguantando constantes y constantes burlas y críticas sobre su persona Alejandra que además cuenta con un canal de MTMath como ya algunos sabéis es que la seguís pues claro contó que fue a la universidad muy nerviosa después de estar toda semana noche sin dormir bueno cosas que a lo mejor resulta que muchos estudiantes que van todos los días a la universidad también se tienen que enfrentar con eso pero bueno seguimos contando y resulta que hizo muchísimo gran esfuerzo por ir a la universidad a estudiar que ahí es nada y justamente cuando fue se encontró con que había unas chicas que le dijeron que era muy guapa y que era muy mona y que había una de las chicas que le dijeron que uy que parecía un ogro y entonces claro ella se vino a casa llorando lo pasó muy mal se conectó en su canal y lo contó para llevárselo calentito a casa claro su madre ayer pues hizo un poco eco de esa situación y de esa noticia y se marcó por su programa de lleva la vida pues contando lo que su hija está obligada a vivir por ser hija de quién es y claro nosotros a todo esto le vamos a contestar un poquito a Terelo a ver Terelo Campos por desgracia lo mismo que ha vivido tu hija hay muchísimas niñas o niños o gente personas en general que tienen que vivir esto todos los días por desgracia que eso está muy pero que muy mal vale que tengan que beber que haya gente que le hagan bullying a los niños que hayan personas que se metan con otra gente eso es intolerable y nosotros desde el canal lo primero que hacemos es denunciar toda esta situación porque eso nos parece muy mal pero en este caso lo que pensamos que es que lo que le ocurre lo que le ocurre a tu hija es que claro todos los días ella es noticia en la televisión y que claro como es normal una persona que está todos los días exponiéndose que tiene un canal de youtube que además está todos los días saliendo en las revistas que además están contando todos los días su madre y su día su vida de ella se hace si no hace si tiene si no tiene que ella misma es la que se encarga de contar sus cosas pues sí que tú te expones un poquito más entonces nosotros en ningún momento le estamos dando la razón a esa gente que te critica ni que hablan mal ni bien de ti porque eso está muy mal y por supuesto lo denunciamos pero lo que también tenemos que ver es que tú a lo mejor eres participó un poco de esa situación porque siempre estás exponiendo es una persona o alguien famoso que se expone pues igual se puede exponer a lo bueno que se puede exponer a lo malo entonces ahora no digas tanto que te duele mucho lo que está viviendo tu hija cuando tú has hecho muchísimas exclusivas hablando de tu hija cuando ayer mismo te marcaste un programa hablando de tu hija y cuando tu hija también le está sacando muchísimo beneficio a todo este círculo vicioso entonces por supuesto que queremos que a tu hija nadie se mete con ella y nadie le diga nada en primer lugar te decimos que todos esos hechos para nosotros los castigamos y los denunciamos pero también es verdad que te quejas un poquito de lo que vives y eso tampoco está nada bien pero bueno como siempre en choni chanel esta es nuestra opinión nos gustaría saber qué es lo que opinas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa feliz domingo amigos выдad todos los más 3 2 2 3 4